Puigdemont ha tenido hincando rodilla a Pedro Sánchez durante todo este tiempo, como les decía al inicio, no sé ahora si se va a poder mantener erguido el presidente en funciones y Puigdemont se va chuleando de que a partir de ahora lo va a tener así, o sea, lo va a llevar de esta manera. Mira, curiosamente hemos recuperado un tuit, una cosa es la maldita hemeroteca y otra cosa es el maldito Twitter, que sería la versión moderna, ¿verdad? Hemos recuperado un tuit del hoy presidente en funciones, Pedro Sánchez. 2014, le ruego por favor que lean. Tenemos un presidente agotado en un gobierno cuyo proyecto es mantenerse en el poder a cualquier precio. El 19 de diciembre de 2014. Sobre decir, naturalmente, ustedes lo recordarán, que estaba Mariano Rajoy al frente del gobierno. Por cierto, Mariano, la hiciste bonita. Sí, pero ¿quién permitió esa moción de censura a Mariano Rajoy? El PNV. Sí, el PNV. Y Rajoy podía haber tomado otras decisiones. Una traición más porque recuerdo que en esa moción de censura, dos días antes, si no me equivoco, en esa misma semana, habían votado el presupuesto para... Exacto. Habían apoyado el presupuesto. Tenemos una situación... Es inconcebible. O sea, estamos... La realidad nos supera todos los días, cada día. Es decir, con este gobierno es una... Levantarte es una especie de... Absolutamente un absurdo. Porque está el presidente del gobierno español, o sea, del reino de España, está negociando con alguien... Bueno, ha negociado, mejor dicho, no está negociando. Ha negociado y ha firmado unos documentos. Y ha firmado un plan de gobierno con alguien que ha estado permanentemente insultando a España. Y a sus instituciones, a sus jueces, a los políticos que apoyaron el 155, que fue, entre otros, también el Partido Socialista. A todo tipo de... Ha denigrado públicamente en Europa y en aquellos foros que le han permitido a España. Es absolutamente inconcebible que esté... Bueno, que haya firmado este acuerdo, pero lo tenemos así. Y todo ello, por los siete votos que necesita, por los siete escaños que necesita, para reeditar su gobierno. Un gobierno que ha dado como resultado, por ejemplo, la ley del CSI, que ha puesto en la calle a miles de... O a cientos... Perdón, a cientos de violadores y ha reducido sus penas a miles de violadores. Estamos en un momento en donde la fractura social es tremenda. Donde ya no hay adversarios, sino hay enemigos. En donde la gente ya... Es la sensación de no poder hablar con amigos o conocidos tuyos que estén en postulados cercanos a Sánchez. Porque no vas a tener ningún espacio de encuentro como lo hubo en la transición.